Buenas tardes, diputado. Muchísimas gracias por darnos aquí en su oficina, en el Congreso del Estado, aquí en el México DF. Pues muchísimas gracias. Acaba de terminar la sesión. Pasó a varias entrevistas a informar en las condiciones que se encuentran en sus comunidades, cómo se encuentra la situación real. Allí en una conferencia de prensa, cómo se encuentra la situación real en el estado de Guerrero. Se está hablando mucho de Acapulco, se está hablando mucho de Chilpo, pero también hay muchas comunidades que usted quisiera platicar de cómo se encuentran y cómo han sido afectadas. Sí, bueno, es lamentable el desastre que fue causado por esta tormenta tropical, Manuel, que ocasionó en el estado de Guerrero. Lamentablemente no se ha dado a conocer la situación que prevalece en las diversas regiones del estado, pero es dramática la situación, similar, igual o a veces peor, por la falta de atención, por la falta de acceso a las vías de comunicación en diversos municipios de la montaña. Y en este caso, pues el hecho de que solamente esté volcando el apoyo a Chilpancingo, a Acapulco, pues está bien en el serio porque conocemos ahí la magnitud a través de los medios de comunicación que nada más en esos lugares son donde han dado la mayor de las coberturas. Fui testigo de Chilpancingo porque estuve ahí de la magnitud del desastre que ocasionó el desbordamiento de la presa y el río Huacapa en consecuencia a su paso, todo el desastre que dejó, las inundaciones de las colonias de Chilpancingo hacia el sur, Petaquillas, Mochitlán, Quechultenango, Coloclipa, pero el resto de las regiones no es menor. Regresé recientemente ayer a sesión, a cámara, pudimos llegar a México después de estar incomunicados por tres días con la autopista del Sol, pudimos llegar, pero previo a eso pasé a hacer un recorrido por la región del Alto Balsas en comunidades de los municipios en las que estamos dispersas esta región, de los municipios de Copalilla, de los municipios de Tepecocuilco, de Trujano, de Huichujo, de Atenango, de Eduardo Neri, de Mártir de Culapa, donde hay una situación de desastre en verdad difícil y complicada. Varios cientos de damnificados en la inundación de sus casas, en la pérdida de sus terrenos, de sus siembras, de sus animales y en el asunto que también está relacionado con el asunto de la carretera, que no es menor. Una carretera que nos llevó más de 10 años de gestión, una inversión superior a los 200 millones de pesos en aquellos años, de un 45 kilómetros que comunica a todas las comunidades de la región del Alto Balsas, más de 20 comunidades ahora incomunicadas por esta situación, destrozada la carretera, en algunos casos quedó un tramo de carretera, más de 5 deslaves de cerros que han cortado la comunicación de diversas comunidades. Tenemos dos comunidades incomunicadas, Analco y San Marcos Huacatzingo, que están totalmente incomunicadas. Daños cuantiosos, obviamente, en la infraestructura carretera, los sistemas de agua potable, de energía eléctrica que alimentan los sistemas de agua potable con los transformadores desbastados. Estamos haciendo ahora, mi equipo, en coordinación con algunos presidentes municipales, estamos haciendo un levantamiento, un censo de todos los daños que todas las familias sufrieron, en sus pertenencias, en sus terrenos, en su patrimonio, y obviamente la infraestructura básica relacionada con la carretera, con los sistemas de agua potable, de drenaje, de electrificación. Estamos haciendo también el levantamiento para tener los datos y iniciar de manera inmediata ya y demandando que los recursos del Fonden se incrementen, que haya recursos extraordinarios y que se agilice la ejecución de los mismos sin mayor burocratismo y sin desvío de recursos. Esta es la petición y es la tarea en la que estamos. Los diputados de mi grupo parlamentario del PRD acordamos dar una dieta mensual para contribuir con estos recursos que se requieren para la adquisición de los víveres, de los insumos básicos para que la gente pueda sobrevivir estos días. Los demás grupos parlamentarios también se solidarizaron, algunos con 5 días de salario, otros con 15. Estamos demandando que la Cámara, a través de la Junta de Coordinación Política, también aporte recursos para este fin. Estoy haciendo una gestión con diversas organizaciones, diversas fundaciones, empresas privadas, para efectos de que podamos acopiar la mayor cantidad de víveres, de medicamentos, de alimentos básicos, enlatados, que podamos hacer llegar a las comunidades de manera directa. Y en esa tarea pues estamos. Y estamos exigiendo también a las autoridades que recorran el resto de las regiones del Estado, que no solamente es Chilpán 5, no solamente es Acapulco, donde ha ocurrido esta devastación. Entendemos que también hay una situación grave por el número de habitantes y de familias que a lo mejor ahí se albergan en estas ciudades importantes del Estado. Pero en las regiones indígenas la situación no es menor. Tenemos comunidades que los cerros se desgajaron, como el caso de Coyuca de Benítez, que ocurrió en la Comunidad de La Pintada. Casos similares existen en Iliatenco, existen en Atlamajalcingo del Monte, existen en Malinaltepec, existen en Cochuapa, existen en Metlatono, existen en el municipio de Tlapa, existen en los municipios de Copanatoyac, en los municipios nos han reportado de Alpoyeca, también inundaciones, Guamustitlán y Xucheguetlán, con el río de las Cañadas, que también se colapsaron varios puentes que comunican la parte de la cañada con la montaña. En la región indígena de Olinalá, en Temalacatzingo, también ha habido daños sustanciales, y desde luego, pues en los municipios anteriormente, que mencioné en la región de las Tobalsas, que también se ha dado una situación dramática, nos han reportado también, y estamos en comunicación con mi equipo en el municipio de Chilapa, hay varias comunidades, Chilapa tiene 180 comunidades, de las cuales prácticamente el 80% son comunidades indígenas, que están en los lugares más inaccesibles y montañosos, hay deslaves también innumerables, y estamos haciendo todo el levantamiento de daños que se requieran. Condenamos que no haya habido las previsiones necesarias, porque no es posible que el Servicio de Protección Civil, la Coordinación de Protección Civil, que el Servicio Meteorológico, no pudieran haber advertido de la magnitud de la tormenta tropical que iba a azotar en ese estado de Guerrero, se pudieron haber tomado previsiones en el asunto. Necesitamos motivar la cultura de la previsión. No se dieron, y bueno, ahí están las consecuencias. Acapulco es sin duda el botón de muestra, porque se pudo haber evitado que miles de turistas pudieran haber llegado a Acapulco y después encontrarnos en una situación dramática si hubiéramos tomado previsiones del caso. No hace falta, yo creo que las autoridades son responsables de este tipo. Estamos demandando a la Secretaría de Gobernación que no solamente los 53 municipios ahora declarados como zona de desastre sean los únicos. Estoy demandando que el municipio de Tepecocuilco, de Trujano, que el municipio de Huitzuco, que el municipio de Atenango, del Río, que el municipio de Copalillo, que no están dentro de los 53 municipios declarados como zona de desastre, se incorporen, porque hay daños cuantiosos que estamos además documentando. Yo creo que no debiéramos de presentar mayores pruebas, más que se dieran una vuelta a las autoridades también para ver la magnitud que provocó de desastre por el desbordamiento del río Balsas. Eso es. Pues, diputados, es increíble todo lo que nos acaba de platicar y es una realidad. Realmente, las autoridades no desconocen la cantidad de gente en los lugares que se habla que posiblemente murió, porque están desaparecidos. Cantidad de casas es incógnita. Bueno, es inimaginable. Platican que había una colonia por aquí, que había un caserío por acá, que había esto, que había lo otro. Pero eso es inimaginable. O sea, no alcanzas a ver todo. Sí, no se alcanza a dimensionar. Necesitamos, en algunos casos, acceder por las vías que podamos. En algunos casos, las autoridades tienen que sobrevolar las regiones diversas para conocer la magnitud de los daños y de este desastre que ocasionó esta tormenta. Realmente, lo que sucedió arriba de Atoyac, de Tepan, esta comunidad de... ¿Cómo se llama? La pintada. La pintada que desapareció a la mitad. Como esas son muchísimas las comunidades. Son muchísimas en la región de la montaña. Si eso... La sierra es similar a la región de la montaña. La región de la montaña resulta ser, a veces, estar en un terreno geográficamente difícil. Tenemos una geografía complicada. Tenemos una geografía accidentada. Se provocan deslaves, derrumbes, todos los días del año en esta región. Entonces, imagínense con esto, esa tormenta, pues está de verdad en una situación grave. Y estamos demandando toda la atención. Ahora los diputados estamos ya saliendo para efectos de que podamos coadyuvar. Estamos acopiando lo que podamos de apoyos, de víveres, de ayuda, de cuestiones básicas que podamos hacerle llegar a la gente. Y, pues, seguir conociendo con más puntualidad la magnitud de este desastre. Lo que hemos recorrido, lo que nos permitió recorrer con las vías de comunicación que tuvimos acceso, pues hemos visto esta dimensión. Más la información que nos ha llegado de los compañeros, de las autoridades, de los presidentes municipales, sin duda requieren de una atención emergente al igual que Chilpancí. Pues, diputado, muchísimas gracias por esta entrevista. ¿Algo más que quisiera agregar que se nos haya pasado? ¿Importante preguntar? Pues, solamente comentar. A lo mejor no sea el momento, pero, pues, ante este desastre, sin duda tenemos que volcarnos. Tiene que ver toda la soledad del mundo. Y es condenable que en algunos casos algunos funcionarios sigan excusándose, sigan diciendo que sí advirtieron a tiempo este tema. Yo creo que tienen mucha responsabilidad el coordinador nacional de protección civil, la gente responsable del servicio meteorológico, desde luego nuestras instancias también estatales, ¿verdad? Y se tiene que revisar. Su actuación tiene que ser, en verdad, con mucha responsabilidad. Entonces, pues, tenemos, tienen que funcionar nuestras instituciones. No podemos seguir caminando, ¿verdad? En estas instancias que tienen una responsabilidad enorme institucional de velar por la seguridad nacional de nuestro país. Este es tema de seguridad nacional de nuestro país. La autopista del sol, una autopista que nació concesionada la iniciativa privada, tan pronto la estaban construyendo, la venían reparando, y no ha parado esta autopista del sol de invertirseles millones y millones de pesos siempre a la iniciativa privada. Y es la hora que no encontramos tramo que no esté en reparación. Y aún cuando fue mal construida, mal planeada, y con una inversión millonaria, que después terminamos rescatando el pueblo de México de la iniciativa privada con la carretera, aunado a eso, no solamente la rescatamos, sino que tenemos, pagamos en la autopista del sol las cuotas más altas que se pagan en el país y en una carretera, en una autopista insegura, en una autopista de la muerte. Y ahora vimos las consecuencias del grado sin duda que destapa de corrupción, de desvío de recursos, de no cumplir con las especificaciones técnicas de contar con una carretera digna que la vuelve sin duda peligrosa. Es un asunto también de seguridad nacional que yo creo que las autoridades, todos los poderes, tenemos que poner especial interés y atención. Pues diputado, más que nada, muchísimas gracias por esta entrevista, estoy muy agradecido. Para sustento su nombre. Carlos de Jesús Alejandro, diputado federal por el sexto distrito de nuestro estado de Guerrero con cabecera distrital en Chilapa de Álvarez. Muchas gracias.